Inspectores de oficialía mayor del ayuntamiento han detectado y retirado a vendedores foráneos del área de playa y dos camiones cargados con sombrillas, mercancía que intentaban ofrecer en cruceros y puntos turísticos del puerto sin el permiso correspondiente. Ya hemos sacado algunos vehículos que han venido del centro del país cargados con sombrillas. Foráneos no estamos permitiendo la venta de sombrillas. Son dos camiones y foráneos, vendedores, alrededor de 12 más o menos. Juan Manuel Ochoa Álvarez, titular del área, informó que el operativo de inspección, en coordinación con personal de Profepa en el área de playa y el malecón, se realiza de acuerdo a lo planeado. Se intensificará conforme la afluencia de personas y comerciantes vaya incrementando. El asunto del playa efectivamente ya se siente más actividad en lo que es la parte del arena y del malecón. Hay mucho comercio ya y esperamos que en los próximos días se intensifique. Nosotros el domingo ya estamos trabajando con brigadeo específico, trae un operativo muy particular ahí. Con imágenes y edición de Gustavo García para las Noticias TVP, Eunice Redondo.